Don Francisco intercambiaba electrodomésticos por cuerpo. Nuevas revelaciones de una periodista chilena señalan que Don Francisco no sólo era asiduo a presionar a sus edecanes, sino también, al público presente al cual le proponía momentos de intimidad a cambio de artículos electrodomésticos disfrazados de premios. El presentador del famoso programa Sábado Gigante fue puesto al descubierto por la periodista Laura Landraeta, autora del libro Don Francisco, biografía no autorizada de un gigante, donde asegura en el texto que la famosa estrella de televisión ofrecía electrodomésticos a cambio de favores íntimos, mismos que habrían sido encubiertos por su equipo. De acuerdo a Landraeta, cuando Don Francisco identificaba entre el público de su programa Sabatino a una mujer atractiva, le indicaba a uno de sus asistentes que se acercara a ella para proponerle ir a los camerinos para que recogiera uno de los premios que daban en la emisión. Si la chica accedía ilusionada pensando que participaría en un concurso, acto seguido se le indicaba que podía llevarse una televisión, una lavadora o un refrigerador, siempre y cuando accediera a complacer los bajos instintos de Don Francisco, quien sin pudor alguno estaba ansioso de que aceptaran. Asimismo, los supuestos premios condicionados podían ser en efectivo, pues como era conocido en el programa Sábado Gigante, además de los premios en especie, también se otorgaban recompensas en metálico, las cuales llegaban a alcanzar hasta los mil dólares. Como era de esperarse, muchas de las chicas invitadas rechazaban las negras propuestas de los asistentes de Don Francisco, pero otro buen número de mujeres accedían a colaborar, pues les ilusionaba aparecer en la televisión para concursar, además de llevarse un premio a casa, gracias a que las competencias estaban amañadas. A decir de la neta, no solo el público invitado era presionado por Don Francisco, pues también sus modelos y edecanes tenían que pasar por la aduana del presentador, pues tanto su ingreso al programa como su estancia en él, dependía de qué tan cariñosas se comportaran con el dueño de la emisión. Si te gustó el video compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.